El doctor Julio Montenegro del grupo de abogados defensor del pueblo denunció que el preso político Brian Rogelio Cruz Calderón fue golpeado por custodios del sistema penitenciario en Estelí. Recientemente fue declarado culpable por delitos comunes. Bueno, en el caso de Brian Rogelio Cruz Calderón sabemos que la persona que fue fuertemente torturada tenía una herida bastante significativa en su estómago, uno de sus testículos y parte de su ano. Bueno, últimamente ya hemos tenido noticias que él había estado cuatro meses en detención sin que se percatara aparentemente su familia y nosotros recibimos noticias. Hemos descubierto ya de un primer fallo de responsabilidad, él nos ha expresado que tiene todavía pendientes varias causas por robo agravado, las causas están entre Ginoteca y Estelí, pero lo último es que hace un llamado desesperado en vista de que entraron al lugar donde él está encerrado en su respectiva celda y le botaron los pocos alimentos que él tiene y lo golpearon. Él de manera insistente ha marcado nuestro número telefónico y tengo entendido que de igual manera él se comunicó con la responsable de los familiares de presos políticos, que está en reciente creación, otra asociación de familiares, donde él le manifestaba desesperadamente que él necesita ayuda. Entonces él requiere de apoyo para él, de apoyo de su familia que es muy pobre, ni siquiera tienen como para movilizarse al penitenciario donde él está, mucho menos para llevarle algo. Montenegro también se refirió al caso del preso político Ulises Josué Rivas, quien enfrenta un proceso por supuesto robo de unos sombreros valorados en más de 3.000 Córdobas. Hay muchas irregularidades porque hasta donde nosotros hemos indagado, producto del trabajo que tenemos que hacer dentro de la teoría del caso como abogados defensores, es de que ellos fueron objeto de una agresión en el año 2018 por estas personas y estas personas que son quienes los agredieron a ellos ahora aparecen como víctimas dentro de un proceso donde supuestamente ellos les querían robar unos sombreros. Sombreros que incluso curiosamente van más allá del costo de los 3.000 Córdobas. Es extraño pues que alguien se ponga a robar sombreros, pues siempre hemos cuestionado nosotros eso. Y son personas que ya estaban, tengo entendido, radicadas en Estados Unidos y se vinieron en estos días a la hora que se iba a hacer el proceso. Noticias 12, Armando Amaya.